¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! Oh, Sammy, ¿qué te pasó? ¡Fue horrible! Simplemente aterrador. ¡Fue un terremoto! ¡Oh, cayó un meteorito! Tengo suerte de estar vivo. Sammy, están arreglando el techo. ¡Me asusté tanto! ¡Mis axilas están llenas de sudor! Sam, tú no tienes axilas. ¡Me asusté tanto! ¡Se me olvidó! Pero mi frente sí. ¡Ay, pobrecito Sam! Chicos, ¿alguna vez han vivido alguna experiencia interesante? Compartan sus historias abajo. ¡Oh, mira, Sue! ¡Qué piedra más linda y rara! La voy a conservar para recordar lo que pasó hoy. Claro, Sammy. Tengo una idea. Podemos hacer de esta piedra una obra de arte. ¡Yuffie! ¡Sí! ¡Sí! Prepararé todo para el proyecto de hoy y tú, mi amigo, deberías bañarte. Chicos, regreso en un momento. Y mientras no estoy, suscríbanse a nuestro canal y presionen me gusta. ¡Guau! ¡Tan limpio todo aquí! ¡Como si no hubiera pasado nada! Sue, eres maravillosa. Regla número uno. El lugar de trabajo siempre debe de estar ordenado. Estoy de acuerdo contigo, Sue, pero no siempre me sale. Bueno, ven aquí. ¡Quiero ver qué haces con la piedra! Primero, tengo que aplicar goma blanca en la superficie de la piedra. Que quede parejo. ¡Así mismo! ¡Listo! Luego, tomaré esta imagen y la pondré encima de la piedra cubierta con goma. Es importante presionarla bien para que el dibujo se quede. Y lo dejamos para que se seque. Sue, ¿puede ser cualquier imagen? ¡Claro, Sam! ¡Todo lo que quieras! ¡Aaah! ¡Jijú! 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 Sam, Sam, Tierra Sam, ¿estás aquí? Sí, Sue, estoy aquí. Chicos, ¿tienen fotos con atuendos divertidos? ¡Escriban sus comentarios, por favor! ¿Qué sigue? La imagen está seca y ahora tenemos que mojar el papel. Aplicaremos agua con la esponja por toda la superficie. Y ahora, tenemos que remover el papel con cuidado, hasta que veamos la imagen en la piedra. Se tiene que secar después. ¡Y voilà! Nuestra obra de arte está lista. ¡Es genial, Sue! ¡Eres increíble! Chicos, pueden probarlo en casa experimentando con diferentes imágenes. Y no olviden presionar me gusta a este video. ¡Adiós! Mira, Rex, es para ti un dinometeorito. ¡Ja, ja! Tierra la cara! ¡A ty ja! ¡Nos vemos! ¡Vamos!